Ya falta poco para llegar a Mérida y con algo de tiempo podemos conocer los Aleros, una recreación de la vida diaria en los Andes venezolanos, cuando esta región era en verdad inaccesible para el resto de los venezolanos. Aunque poco colaboradores con los periodistas, los promotores de este espectáculo intentan en forma divertida que los turistas pasen un buen rato en esta formidable región. Yo le voy a leer el futuro de todos ustedes. Ustedes acá vinieron en búsqueda de un tesón, pero antes pasarán por obstáculos y es mejor que corran. Alguien se acerca y el último será el elegido. ¡Corran! ¡Gracias! ¡Corran! ¡Gracias! 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 La Chorrera Las González, que por cierto se divisa desde muy lejos, y sus torrenteras cruzan dos veces la carretera. En Jají conocimos a un artista muy peculiar, el señor Guillermo Torres Roa, quien con gran empeño mantiene lo que se cree sea el primer museo de los pájaros en el mundo, donde aparecen estas criaturas representadas en tallas policromas, hechas en madera. Se exhiben las más bellas aves venezolanas y del continente, así como una pequeña muestra de los animales más impresionantes del mundo. Esta labor conservacionista de este artista merideño ha sido digna de elogio por sus fines pedagógicos y conservacionistas. Creo que es importante, de acuerdo a las últimas investigaciones que se han hecho a nivel internacional, que el hombre dejará de existir en la medida de que se conserve la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, solamente que el hombre es el más destructor de todos los animales que existen en la tierra. Pero pienso que eso es por falta de educación. Yo, mi compromiso moral para el futuro es buscar la manera de hacer un museo mucho más grande, más rico. Debo advertir que este es el único museo que existe en el mundo de esta naturaleza, no hay otro. Entonces, pienso que el museo va a desempeñar una función muy importante y es educar a la gente. En el futuro va a tener un salón de conferencias para darle a la gente el mensaje, para mostrarles documentales, para explicarles con exactitud el mantenimiento de la naturaleza. Entonces, pienso que es una cosa importante, aparte de que un museo de esta naturaleza, pues, caramba, yo me siento orgulloso con estar haciendo un museo de esta naturaleza, porque pienso que es una importantísima ayuda que se le hace al ambiente de la naturaleza. Y por lo demás, es un tesoro que muy pocos países lo tienen, y para hacer de conocimiento del mundo la belleza en aves y en animales que tenemos en nuestro país. Su próxima meta es representar en bajo y alto relieve, también en madera, los más importantes pasajes de la historia de Venezuela. Ya comenzó con la llegada de Cristóbal Colón. Para mostrar la verdadera verdad sobre la temática de Bolívar, sin disfrazarla, sin engañar a la gente, sino que la gente cuando desfile y vea esa representación escultórica en madera, en 20 troncos, cuando salga se forme una idea muy personal de qué es ese personaje para él y qué valor tiene, sin ponerle fantasía y tampoco denigrarle a ese personaje que es tan importante para nuestra historia. Entonces yo cerraré mi intención cuando termine de hacer ese mensaje de Bolívar, que creo que para mí y para Venezuela va a ser muy importante porque va a ser una obra genial en el sentido de entenderla con exactitud, las verdaderas virtudes y la verdadera realidad de ese personaje de nuestra historia. ¿Qué cuánto nos faltó por conocer del Estado Mérida? Apenas abrimos las primeras páginas de este gran libro. Aún faltan pueblos por recorrer y mostrar, así como iniciativas de gente que está vigorizando el turismo merideño, con la construcción de grandes espacios para el disfrute de los turistas, porque Mérida es y seguirá siendo la región turística por excelencia de Venezuela. Mérida es y seguirá siendo la región turística por excelencia de Venezuela.